Mujer, la misma que lo llevó nueve meses en su vientre, que lo vio nacer, que vio su primer sonrisa, que le escuchó decir su primer mamá, que le enseñó a caminar. Esa misma mujer ahora lo ve colgado de aquella cruz. Cuánto dolor lo que está contemplando, pero ahí está, firme, a los pies. Con razón, años atrás le habían anunciado que una espada le iba a atravesar el corazón. Hoy hacemos memoria de María, nuestra señal de los dolores. Y esto es para vos. No te olvides que frente a tu dolor, ese sufrimiento que estás viviendo, frente a tu cruz, hay una madre que está de pie. Acordate que en esa cruz Jesús te la regaló por madre. Ahí está tu madre. Ahí tienes a tu hijo. Nos dejaste tu madre como nuestra madre. María, te recibimos en nuestra casa. Que su mirada nos haga poner nuestra mirada siempre en los ojos de Jesús. Vamos que se puede.